Guerreros, este es el alcalde Guerreros de Cali, Cali Buenos días amigos de la Comuna 21, los saluda Rodrigo Guerrero Soy candidato a la Alcaldía para llevarles otra vez lo que repetimos en una experiencia anterior La experiencia que ustedes desarrollaron en la Comuna 21, donde con sus propios esfuerzos Ustedes han logrado volverse un modelo nacional e internacional de desarrollo de vivienda e interés social Les agradezco mucho su apoyo y respaldo Un saludo especial Gracias doctor Rodrigo Guerrero Mi nombre es Lassides Moreno, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Invicali de Cepaz de la Comuna 21 Gracias a Dios y cuando usted fue alcalde de Santiago de Cali Fue la Comuna 21, porque anteriormente era un lote baldido Y usted dijo en su administración que era la Comuna 21 Y hoy existe la Comuna 21, gracias a Dios y a su administración Confiamos en Dios que usted ahora, como alcalde, el 28 de octubre de este año Siga metiéndole la mano fuerte, como lo hizo en la anterior administración, a nuestra Comuna 21 Y estamos muy agradecidos con usted, los 180 mil habitantes que somos de la Comuna 21 Muchísimas gracias Lassides, un saludo especial a todos los amigos de la ciudad Gracias, doctor 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 Gracias, doctor